Vamos a ver, beber un vaso de agua, uno, coger el vaso, dos, ponerlo debajo del grifo con la parte abierta hacia arriba, si no, no lo vas a rellenar, arriba, tres, abrir el grifo, cuatro, cuando el grifo, cuando el vaso se vaya a llenar, cerrar el grifo, cinco, llevar el vaso hacia la boca, seis, beber, tan fácil como esto, hace un sistema de ecuaciones, es igual de fácil, de hecho para una máquina es mucho más difícil hacer esto que hacer esto, una máquina hace esto rápidamente y no le cuesta nada, esto todavía no lo puede hacer una máquina, sola, sin embargo esto tarda milésimas de segundo en hacerlo bueno pues yo te voy a decir lo que te pasa desde tercero de eso, desde antes seguramente, bueno esto te lo han dado en segundo de eso segundo de eso, vamos a contar, tercero de eso, cuarto de eso, primero vaserato, segundo vaserato, uno, dos, tres, cuatro, cinco años, haciendo lo mismo, si no nos sale puede ser que no estemos concentrado, ya, si, 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 igual a 8, B más 3D igual a 1, pues sé que no estemos concentrados, es lo que estamos haciendo, estemos en otra cosa, tengamos la cabeza en otra cosa o puede ser que tengamos un fallo y no lo volvamos a hacer lo que tienes que hacer es romper el folio y hacerlo otra vez tan fácil como es masacarte con el mismo, viendo donde te has equivocado no te sirve tienes que hacer un folio nuevo, borrar tu mente, reiniciarte y empezar otra vez pues no tenemos que empezar otra vez desde segundo de eso y no mola bueno reducción reducción, sustitución, igualación ¿como lo hago? hay tres métodos para hacerlo, sustitución, reducción y igualación ¿como dice? que tú lo solo haces por reducción sí ¿todos? yo creo que no luego empiezo a hacerlo por igualación porque me salió mejor 5, 6, menos 6, ¿cuánto es? pues ya está esto lo puedo hacer por reducción uy no, esto no vale para nada hay que multiplicarlo por 2 sería menos 2b menos 6b igual a menos 2 menos d igual a 6, por tanto d vale menos 6 y para despejar la b uso por ejemplo la primera ecuación no, yo prefiero la segunda b más 3 por menos 6 igual a 1 no queda 2 menos 18 igual a 1 b igual a 19 d igual a menos 6 vamos a comprobarla vamos a ver 2 por 19 más 5 por menos 6 y es 2 y 19 menos 18 es 1 está bien porque a mí me sale es que tú eres profe no porque estoy tranquilo porque sé que me va a salir porque para mí es como ver un vaso de agua y yo no pienso aunque me voy a equivocar cuando me voy a un vaso de agua ni me ni me en paranoio ni me en paranoio pensando ay que mal me sale que no me ha salido una vez ya no me va a salir ni lo dejo ni lo dejo no lo dejo no lo dejo hasta que no esté hecho Yoda le pregunto a Obi-Wan cuando le pide que entrena Luke terminará lo que empiece pero si algo se empieza se termina y si no bueno no se empieza pues ya que si fuera algo grande mira pero un sistema de ecuaciones no es it's not big deal dejen Gracias.